Mariana está viva de milagro. La mañana del pasado 12 de mayo, esta joven rescatista de animales paseaba con siete de sus perritos por el boulevard Las Américas de Playa del Carmen, cuando de pronto, ella y sus mascotas fueron arrollados de manera brutal por un vehículo fuera de control. Una persona en estado de ebriedad intentando huir de la justicia porque ya había chocado contra un taxi y arremete contra un segundo e intentando escapar de sus responsabilidades arremete directamente con nosotros aunque nos dio. Mariana sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo pero dos de sus mascotas murieron en el lugar de los hechos. Aunque la gente me diga que agradezca que estoy viva no puedo agradecer lo que pasó no puedo agradecer la situación que pasó. Mis dos perritas están muertas. En estas imágenes se observa el momento en que el presunto responsable identificado como Samuel N. apenas podía sostenerse en pie cuando fue detenido por agentes municipales. También se aprecia cómo quedó la camioneta que conducía así como los daños que provocó en un taxi y en la fachada de una vivienda contra la cual se estrelló antes de arrollar a Mariana y a sus perritos. Mariana, quien ha tenido que costear todos los gastos médicos y veterinarios derivados del incidente, solo pide justicia para Ek y para Yoda, dos perritas inocentes que habían sido salvadas de vivir en las calles solo para terminar sus días víctimas de un acto de imprudencia criminal. José Martín Sámano, Fuerza Informativa Azteca.